Buenos días para todos, buenos días Eli, buenos días a todos los vecinos, ¿cómo les va? Estamos en este mediodía lindo, agradable, llegó el viernes por fin y nos encontramos en Plaza San Martín iluminados con este sol espectacular y muy bien acompañados con nosotros un amigo de la casa, gran periodista deportivo y amigo, el señor Adrián Belucia. ¿Cómo estás Adrián? Gastón, audiencia, tengan ustedes muy buen mediodía, la verdad que muchísimas gracias por este espacio. Es una circunstancia muy especial la que me toca vivir en forma particular y también junto a Marcos Antunes porque mañana, primero de mayo, el Deportivo Salto, el primer diario digital deportivo de la ciudad con cobertura absoluta de todos los deportes, cumple su décimo aniversario. Realmente para nosotros en particular y en especial, decía junto a Marcos, es una circunstancia increíble porque en los tiempos que vivimos, con el esfuerzo que significa llevar adelante un medio, cumplir 10 años realmente significa y mucho. Y bueno, estamos viviendo este momento tan difícil, tan particular que significa afrontar la pandemia, pero nunca dejamos de estar, nunca dejamos de ser parte de la comunidad de Salto, de la región, con todo lo que significan los representantes de Salto a todo nivel. Y lo más importante, eso es lo que te tengo que remarcar, Gastón, nunca dejamos de estar, nunca paramos, siempre estuvimos al servicio de la comunidad. Adrián, felices 10 años y me imagino también que te trae a la memoria de los comienzos hace 10 años atrás, un desafío que hoy por hoy estamos a la vanguardia de la tecnología, hay un montón de cosas nuevas, un montón de plataformas que se pueden empezar a utilizar, a explorar o a explotar, pero hace 10 años atrás la situación era diferente, a mí también me pasó con mi medio, transmitir para internet o hacer algo de forma virtual era diferente, había menos herramientas. ¿Cómo fue ese comienzo para vos? Y por supuesto que fue como vos decís, con herramientas que en ese momento eran muy útiles. Nosotros arrancamos con un blocks spot, bueno, era una manera de estar junto a la comunidad de Salto, nosotros siempre fuimos un medio que se vinculó específicamente con el fútbol, pero sabido es que nosotros en Salto tenemos muchas disciplinas, que tenemos muchos deportistas que nos están representando a todo nivel, no sólo con el fútbol, sino también con el automovilismo, con el ciclismo por ejemplo, en particular con alguien tan importante hoy para Salto como es Lucas Dundich, y nosotros arrancamos, ya te digo, con un blocks spot y bueno, pasados los años nos ya hicimos con una plataforma que pasó a ser www.eldeportivosalto.com.ar y después se fueron agregando lógicamente las redes sociales, con Facebook y con Instagram, y además siempre tuvimos la posibilidad de llegar al vecino con diferentes armas, pero siempre con un medio que estuvo ahí al pie del cañón con todo lo que es las disciplinas deportivas. Bueno, me parece excelente que siempre estés junto al vecino, que siempre estés junto al deportista, llevando la actualidad local, y también se está sumando cobertura en la zona, o están pensando en eso? No, nosotros particularmente lo que hacemos es que nuestro medio sea conocido en la región, ya la gente lo tiene muy identificado, sabe que somos un medio que tenemos un perfil de mucha seriedad, de mucha responsabilidad, en su momento también fuimos el Deportivo TV, que también fue toda una novedad, y ahora estamos enfocados en lo que es el diario digital, dando una cobertura especial a todos los deportes sin el fútbol, pero somos muy optimistas que de mantenerse salto en fase 4, como está en este momento de la pandemia, muy próximos estamos a arrancar con el torneo local. Perfecto. Adrián, me gustaría preguntarte también cómo pueden también sumarse a tu carpeta publicitaria, cómo se pueden sumar y acompañar a este proyecto. Y nosotros estamos muy identificados con las redes sociales, y después tenemos nuestros contactos en forma particular, por ejemplo, se pueden contactar conmigo por WhatsApp al 2474 45 48 63, y tenemos también una carpeta publicitaria que nos está acompañando prácticamente desde el primer día, pero a eso le podemos agregar nuevas publicidades, nuevos emprendimientos, y estamos abiertos al diálogo permanentemente. Adrián, felices 10 años, y me gustaría también preguntarte cómo ha sido trabajar y cómo es trabajar hoy por hoy en medio de esta pandemia, que me imagino no es nada fácil. No es nada fácil, es muy difícil, no nos permite estar básicamente cubriendo cada compromiso deportivo, pero tenemos esa predisposición de todos, de todos los deportistas, de todos los colegas, de toda la gente que nos va a hacer llegar información, y eso hace que, te digo, particularmente no hemos parado. O sea, nosotros desde marzo de 2020, que esto arrancó siendo tan difícil para la comunidad de Salto y para el país en su conjunto, hizo que nosotros nunca nos detuviéramos y siempre estuviéramos con algo informando a la gente. Adrián, como dueño de un medio de comunicación y como colega y amigo, me enorgullece este logro. Felicitaciones para vos, para todo tu equipo, y dejo estos minutos para que también agradezcas a toda la gente que te acompaña. Por supuesto, quiero agradecer infinitamente a la comunidad de Salto, agradecer a Marcos Antunes, porque él es alma prioridad de este medio, él básicamente lleva adelante todo lo que es la información, agradecerle a todos los deportistas, agradecerle a todos los colegas, agradecerle a mi familia, y particularmente a todos aquellos que siempre nos están abriendo las puertas con total iniciativa. Somos muy agradecidos, no queremos dejar de informar, queremos estar siempre siendo un medio de consulta permanente, y agradezco también este momento que me permite Canal 6, que me permitís vos, Gastón, para saludar a todos los trabajadores en su día, porque todos son una rama importante para nuestra sociedad. Gracias, muchas gracias, y por supuesto, una alegría de tener a Canal 6, que me permita este espacio para saludar y para dirigirme a toda la comunidad. Adrián, nuevamente, felicitaciones, gracias por tu tiempo, y para cumplir muchos años más. Gracias, Gastón, gracias a Mono, porque realmente es un amigo, y gracias a Eli, gracias a todos los directivos del canal, y particularmente, te repito, un agradecimiento infinito a la comunidad del Salto, que desde 2011, y durante 10 años, nos abrió las puertas. 10 años no es poca cosa, felicitaciones. Nosotros cerramos entonces este contacto desde Plaza San Martín, les recuerdo también que, bueno, ya ahora, si vamos a hacer un paneo con las imágenes, compañero, gracias una vez más a mi compañero camarero, fue el señor Monofloco con nosotros, más conocido como el Monofloco, llevando las imágenes de cómo está este mediodía desde Plaza San Martín. Vemos un mediodía lindo, muy agradable, un poquito de viento, sí, pero la temperatura es agradable, digo, una remerita, un bucito livianito, va perfecto. Se espera, bueno, ahí tenemos, se vemos en las plantas un poquito de viento, les digo que se espera muy buen clima para el fin de semana, ya después vamos a tener el reporte actualizado desde los estudios con Eli, con todo el equipo, pero bueno, por lo menos les voy adelantando, se espera buen clima para el fin de semana. Ya las lluvias vendrían para los que están esperando la lluvia a partir de la próxima semana, pero bueno, para eso falta, vamos a disfrutar de este fin de semana, yo por mi parte cierro el contacto informativo de la semana, una vez más les digo muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos queridos amigos, gracias por dejarnos entrar en cada una de las casas de los hogares, nos encontramos con ustedes a partir del día lunes para traer a ustedes toda la información. Un gran abrazo, buen fin de semana, chau Eli, chau vecinos, gracias por estar.